Sí, es muy importante, como comenta el gobernador, va a ir a hacer una inspección de cómo está realmente esta situación que está ocurriendo en el Realito, en las fisuras que tiene. La verdad, es un tema que día con día vamos teniendo una problemática muy fuerte. Hoy que va a volar hacia aquel rumbo para poder verificar bien esa situación, es excelente para la ciudadanía y que la verdad ya se le dé fin a esta situación.